¡Ojito! ¡Caderita Poppy Gaby! A ver, es que las noches de Soko, tío, luego se transfieren, eh, cuidado. ¿Cómo, cómo, cómo? Es el puñetazo defensa, cuidado, eh. O sea, lo sueltas y te lo quedas ahí, un poquito ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Buena forma de golpear, bro. Y hoy, ¿qué videíto nos veremos antes del que toca, carnal? Pues hoy me voy a ver cómo conseguir trapecios grandes. ¿Por qué? Porque siempre hay un vato que me dice que me falta trapecio, tío. Joder, el de falta trapecio. ¿Cómo le pille por un esqui? ¿Cómo le enganche? ¡Vaya el trapecio! ¿Cómo desarrollarla? ¡Ostras, la definitiva! Amigos, es la definitiva, o sea, no tienes que buscar más. Este es el vídeo. En el gimnasio, que tienes que hacer encogimiento, típico, para desarrollar el trapecio. Pero te han contado la verdad. Sí, hombre, si se lo veía yo a la roca, joder. A la roca, coño, que le veía yo siempre a las 6 de la mañana haciendo así. La verdad es que tenemos multitud de opciones para fortalecer el trapecio. Porque es el músculo más grande de lo que la gente piensa. Y no solo vale con estos encogimientos. Eso es cierto, ¿eh? El trapecio, hay gente que dice, es el trapecio y se piensa que es solo esto de aquí. Pero no, el trapecio realmente es que es todo esto, ¿no? Trabajarlo, tienes que hacer muchas más cosas. Buena espaldada de este tipo, ¿eh? Para desarrollar el trapecio completo, debemos conocer primero su anatomía. Vale, vale, o sea, aquí te explica la anatomía. Es que los vídeos estos están muy completos. ¿Cómo desarrollar el trapecio? Aquí ya te lo explica, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Biomecánica del trapecio, a ver. En su conjunto cumple la mejor función de trapecio. Jo, está bien esta imagen, ¿eh? Parece la armadura de Iron Man. Mejores ejercicios trapecio superior. Claro, aquí ya se meten con el medio, con el inferior. Claro, para que tengas ahí ese trapecio trabajado de arriba abajo, a su 100%. Bueno, vamos a ver lo de Virus. Por meter un poquito de la velada, de la velada. Que he dicho que iba a subir la velada y voy a subir la velada. Vamos a ir viendo cómo va la cosa. En la 4 estoy yo, ¿eh? Cago en la leche. Hay que hacer una fight de mamados. Vamos a ver, Viridus. Esta es la cara de alguien que está a punto de hacerle tres preguntas a Michael B. ¿Qué? ¿Michael B.? Preguntitas a Michael B. Y Jonathan Mayors. Pero antes de esto... A Mayors ese no le conozco. Bueno, voy a ir al grano. El 3 de marzo estrena en Creed 3. La peli va sobre boxeo y por razones obvias, los dos últimos años de mi vida han sido literalmente cagándome a piña. Vi una foto, tío, que ponía la velada 58. Y salía Virus. Sí, sí. Warner Bros. España nos ha invitado. Al John y a mí. Vamos ahí. Sí. A ir a ver la Premier a Londres. Así que vamos para allá. O veo Mr. Camera, ¿no? Pero va a haber un poquito de hostias o no, Virus. Que yo vine a las hostias. Yo creo que no, eh, chicos. De aquí no hay mucha hostia. A ver qué pone otro vídeo. Gafas de incógnito, por si acaso. En cuanto paso de país me pongo en modo Clarked. Nice car. No será capaz de echarme aquí... A ver, nice car. Si dice nice car virus será por algo, eh. Me pongo en modo Clarked. Este tipo sabe. A ver. Hmm. ¿Cuál es? Nice car. Thanks. ¿Cuál es, chicos? No será capaz de echarme aquí un Clash Royale. Ah, pues, joder. Va con los trucitos de pote, eh. Lo pone más de fondo de pote. Ostras, tiene pantallas por todos lados. ¿Cómo si lo que? Que es un BMW. Tiene pinta, ¿no? Ah, bueno. Thank you. Increíble. Ser es siete, ¿no? No entra a Falca, eh. No a la pared. Ahí ibas, eh. Vistos al otro edificio. A robar, Virus. A robar los cuadritos. No podría, yo creo. Estoy cagada porque la gente está muy fuerte. A ver, vamos al momento de la vez. Luego ya vemos al... ¿Habrá subido ya de la de, no? Tío. Vaya, p***. Y si lo has visto que está potente. Bueno, esa de que el tanque también... El tanque. Únicamente mi categoría sería en amateur, light y lightway. Hay buenas tortas, eh. A ver, espera. Quiero ver qué categorías hay, tío. Quiero ver qué categorías hay. A ver, ensé-me. Minimum. Minimum, ¿sabes? Categoría mínimo. No tenía ni idea. Fly. Ligero. Bantam. Pedder light. Light welter. Welter. Light middle. Middle. Light heavy. Light heavy. Cago la hostia, tío. Cruiser heavy y super heavyweight. Light heavy, eh. Son 80 kilos. Hay buenas tortas. Ligero, pero pesado. ¿Tú? Sí. Sí. ¿Tú? 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 ¿No? Sí. ¿Tú? 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 Es que este tipo, fíjate, eh, tiene toda la, tiene toda, toda la apariencia, ¿no? De que te puede soltar un buen bocadillo. Ah, solo dos, dos semanas entrenando, pero toda una actitud, una vida, con la imagen. Es que ese lado la gente habla mucho, eh, ese lado lo mata, lo mata, Víctor, lo mata. Pero yo creo que Vírus se lo va a tomar muy en serio, eh. Va a venir con… With the Movements. Ya os lo digo, eh. Cositas. Good, bro. Ya. Se lo va a tomar muy extremadamente serio Vírus, ya os lo digo. Seguramente estamos en Londres, es la primera vez que entreno en otro sitio que no sea en casa. Y la verdad es que me ha flipado, tío. El ambiente mola mucho, los entrenadores molan mucho. Tenemos al hijo de Adonis Creed aquí. Con el que lleva dos semanas. Vamos, ahí Vírus, búscale el costado. Lo descalificó. O, ahí está la minita. Cuidado. Cuidado. Lo ganó. Lo ganó. Vale, que el jueguito es que si te llevas un jab, vas fuera del ring. ¡Destrózala, Vírus! ¡Destrózala! ¡Destrózala, Vírus! ¡Destrózala! ¿Qué era? A ver, es oficial, ¿no? De la película. Guay, guapa, ¿no? Bueno, ganó la minita, chicos. A todas. A todos. Hoy tenemos ya la película. Vaya forma de golpear, bro. Se pensaba que estaba pegando un navajazo o algo. No se lo esperaba. No se lo esperaba del blanquito. No se lo esperaba. Gracias, gracias, gracias. Se ha quedado diciendo, este tipo sabe algo, ¿eh? Este sí, este tipo sabe cosas. Vamos a ver si hay algún vídeo ya pegándose, ¿no? Haciendo aquí. Ah, vale, venga, ve este. ¿Cómo quién? Sin calefacción. Y me he puesto... Con Ampeter. Ampeter V. Vale, vale. A ver cómo pega Ampeter. Yo vengo solo de soporte emocionado, ¿verdad? A mí nadie me va a dar. Yo estoy en 58 ahora mismo. Yo la verdad que creo que Ampeter puede sorprender, ¿eh? Fíjate en lo que te digo, macho. Yo creo que puede sorprender, ¿eh? Es algo que tienes que hacerte. Y esto yo lo he pensado. Bueno, raparte al cero y ponerte en modo killer, dejarte barro y por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, ¿no? Literalmente va a ser el combate de Hasbulla contra... Hay que forjar de este chaval el próximo... ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué pensáis entre papi y Gaby y Ampeter, tío? Toma ya. ¡Tómate la coña! Yo he visto muchas cosas que suceden. ¿Cómo, cómo, cómo? Joder, tío, pero... Es el puñetazo defensa. Cuidado, ¿eh? O sea, lo sueltas y te lo quedas ahí, un poquito ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vaya cuyos. Ojo, primer, vendaje. Es más, te va a intentar... Lo que es muy probable que te pase es que aquí te empieza a doler. Porque cuando tú empiezas a golpear, la muñeca se te abre. Te va a doler, igual te duele dos, tres semanas. Pero ¿qué no me ha pasado? No, pero hace bien Ampeter. Pegarse con el más roto de la velada... Hace bien. En principio. Teniendo también, bueno, selao, pero... Vamos, yo si fuese Ampeter, yo me iba todas las semanas a darme de hostias con Virgo. En realidad directamente a lo que todos queremos ver. Yo tengo mis skills, chavales. Ya sabéis que yo tuve... El chaval ya tiene la guardia y el movimiento. Ahora mismo es una máquina de matar. Te vas a acercar, ¿eh? Yo he tenido mi tiempo haciendo un poquito de boxeo. Uno, dos. De repente ¡pum! ¡Pum, pum! Y me revienta la cara, ¿sabes? Sería increíble. Se le ve bastante verde, ¿eh? No tiene ni idea, macho. Pero pega y no mira, ¿no? O sea... Esto es raro, ¿no? También es que habría que ver a Papi y Gaby ahora, para ver un poquito... Es que, a ver, sí que es cierto que aunque... O sea, si alguna vez te has puesto como a soltar puñetazos, que algo sepas en plan a la hora de soltar los puñetazos. Pero es que... Va desde cero, ¿eh? ¿Qué tal va desde cero? Una foto de aquí, Papi y Gaby, cuando pillen le haces así. No es tópico que sin calentar nada sea su primer parrillo. ¿Sí? ¿Te atreves? ¿Contra él? No, no. No, no, no. No, 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 no. Estaría bueno, la verdad, que se viese en... Agustinian Peter. Lo quiero es que me des en la frente. Dame en la frente. Le falta decir... Es que si no te mato, ¿sabes? Le dice, te doy flojo, ¿vale? Como si... Como si lo pues a destruir. Si no le pego yo. Te voy a dar flojo, ¿vale? Sí, sí. Ahí, la otra es arriba. ¡Ah! 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 Le suelta el puñitazo en el esquivo y dice, claro. ¡Ah! Claro, es que si te mueves, claro, es que si te mueves no te mueves. ¡Ah! 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 No, va a estar guapo ir viendo uno por uno cómo va cada uno, macho. Lo que pasa es que Virus cuando quiera que suelte algo aquí. No, más adelante ya le toca. Menos mal. Yo vine a ver a Virus y me estoy tragando todo a Peter. ¡Eh! En su full effect. Vale, venga, va. Se la pela, le saca una cabeza y se la sude y no se pone ni caca. No sé, aunque no te hubieras matado, pero me daba como cosa a pegar. Eso a mí me pasó en el primer sparring, tío. En mi vida, que era como que no querías pegarle. Vale, a ver aquí, Virus, cómo va. ¡Uh! Buena ahí. Le tiró un poquito la de la grúa. Un poquito de defensa. ¡Uf! La que la ha calzado ahí de derecha, bro. Sí, dale el precinto al chaval. Eh, ¿quién les está entrenando? ¿Quién es? No le conozco. ¿Es alguien...? Esa ha sido buena, tío. Está ajusteando el lobby de 0... ¡Wow! ¡0.4KD! ¡Uf! Yo creo que... Hasta has dicho mucho, eh. Yo creo que es un 0.25KD ahora mismo. ¿Va a pelar contra él? Sí. O sea, de cada... De cada 10 puños conecta 0... Pero... ¡0.4KD! 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 A ver... Realmente no. O sea, 4 meses... Si tú todos los días bajas a darte... Con un entrenador personal... 4 meses puedes... Puedes tener buena base. O sea, una base ahí de... Coño, de saber pegar. De saber moverte. Es que eso... Lo tiene que tener. Vamos. Si no, es que no se le ocurra una mierda. ¿Das cuenta que es muy distinto? Sí. ¿Das cuenta que es muy distinto? Que esto ya lo he dicho yo. Ya que yo tuve la oportunidad de estar... Un mes entero con un entrenador personal. Es decir, una persona... Eh... Pendiente de mí. La hora, hora y media de entrenamiento que hacíamos. Y se... Se... Se progresa un montón. Es totalmente distinto que ir a clases. Eh... Que hay mucha gente. ¡Cierto! ¡López! ¡López, tío! ¡López! Bueno, Virus no ha dejado de momento nada más, ¿no? Papi Gaby ha subido. ¿Ah, sí? Mi primer entreno de boxeo. Bueno, 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 bueno. Después del soco. Ahí está. ¿Qué tal, tío? Esto... Esto es muy duro, eh. Esto es muy duro. Debo sin levantarme a esta hora. Mi primer entreno. Desde el tercero de la ESO. Primer día de entrenamiento. A cara perro. Vamos a ir con todo. Voy a ver qué tal y todo. La sesión doble diaria. Que vamos a hacer, pues, casi todos los días de la... Sesión doble diaria. Ampeter, ponte las pilas, eh. Que... Como sea cierto esto. Vamos, va a pegar, amigo. Te va a echarle un par ahí, hostias. Con frío. Vamos a ver. Bueno, hemos visto a Ampeter. Que hemos visto que realmente va desde cero. No ha pegado un puñetazo en su vida en Ampeter. Pero ni a una mosca que se le pasaba por delante. Ahora vamos a ver a Papi y Gaby. A ver si tiene un poquito de skills. A ver si tiene un poquito de actitud. Un poquito de base. A ver si por lo menos le vamos a soltar así. Vamos a ver si le vamos a soltar alguna hostia. Vale. A ver, a ver. A ver, a ver. Porque esto es lateralizado totalmente. Súper básicas. Cuando una mano golpea, la otra... Me enseñaron igual a mí, tío. Es que si... Del cual, delante del espejo... ¿Vale? Cuando cambio hago esa transición. Eso es. Cuando cambio... ¡Bum! Esto se lo explicaron Ampeter, porque yo creo que no, tío. Esa transición, ¿ves? Ya teniendo todo esto, ahora sí que sí. Vamos a tirar. A ver. El primer golpe, directo. Eso es. Gírame. Eso es, ahí. Directo de izquierda. Quieto. No, no. Quédate quieto aquí. Eso es. De aquí cambiamos. Directo de derecha. ¿Vale? Vale. Iniciamos con los golpes curvos. Esto es lo más importante. O sea... Directo de derecha. Esto es lo principal, tío. Golpe diagonal. Ahí. Eso es. Y la otra. A priori ve un mejor comienzo el de Papi y Gaby, eh. Pero al final son... Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ojito. Caderita Papi y Gaby. A ver, es que las noches de Soko, tío, luego se transfieren, eh. Cuidado. Cuidado que las noches de Soko, que ya sabéis, que... Tiene que ver ahí mucho con el movidito de cadera. Mi pueblo. Sí. Mucho perreo. Mucho perreo. ¿Qué pasa? Uno, dos, tres. Espérate. Espérate que no se mueva como una culebra ahí en el escenario. Este tipo, porque claro, lo mismo le empiezas ahí a ver que... ¿Sabes? Con las fiestas, con... Imagínate que... Te voy a poner de vuelta y media. Te voy a poner de vuelta y media. Lo que hemos visto, ¿vale? Cuando yo te meta por aquí, te vas para ese lado. Cuando yo vaya por aquí... Es que me está enseñando igual que me enseñó a mi... Te vas para el otro, ¿vale? Mi preparador, tío. Cuando te vayas por aquí, vete o para atrás o para un lado, eso es. Y pivotar. Ahora, dale, dale, dale con el ese. Y pa. Para que espabile. Cuando yo voy con esta mano a atacarte, con la mano derecha mía... Cuidado, baja esa lanza. Con la izquierda. Ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuidado, el torito. Vete para afuera. Pego y pego y pego. Vale, no hay mucho más, ¿no? Para la distancia. Un poquito ahora de manoplas, ¿no? Eso. Uno, dos, crochet. Pum, pum, pum. Eso. Paso por debajo. Y aprovecho para pegar al hígado. Eso es, venga. Si quieres. Y tomarte un descanso. Porque ahora la actúa. Vale, de momento se le ve mejor a papi, ¿eh? Yo tengo que decir que le he visto mejor. Tampoco que yo sea aquí el que más sabe del mundo, ¿no? Pero bueno. Lo único que me ha dejado loco con lo de la doble sesión, ¿eh? Me parece una locura, tú. La doble sesión. Tampoco. 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 Tampoco.